bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo launchpad de la mano del exchange binance el proyecto que nos traen es un videojuego blockchain se llama league of kingdoms realmente es un juego muy interesante hemos participado ya en otras ediciones del launchpad y ha sido prácticamente dinero gratis sin ningún tipo de riesgo ya que únicamente por tener nuestros bnb vamos a poder optar a llevarnos estas criptomonedas que posteriormente podremos vender holdear regalar o hacer exactamente lo que nosotros queramos con ellas hemos explicado ya varias veces cómo funcionan los periodos de suscripción y demás para poder participar lo vamos también a explicar en este vídeo de forma breve pero de todos modos si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram que también encontrarás abajo en la descripción del vídeo que es el juego de league of kingdoms alojado principalmente en la red de sirio recientemente es interoperable también con vainas smart chain este juego involucra varios activos y propiedades como por ejemplo los nfts o las lans el juego ofrece varios modos de juego que van desde pv hasta mm o te recomiendo visitar su página web tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo por supuesto si te apetece también lo puedes descargar y empezar a probarlo lo tienes tanto para android como para ellos y aquí tendrás toda la información acerca de este juego de sus dos cripto monedas principales las lans etcétera hay mucha mucha información y aquí tienes algo que también nos ha encantado que es los partners que tienen este proyecto y como puedes ver hay partners de primer nivel entre ellos tenemos por ejemplo a sandbox open si maker etcétera tenemos aquí proyectos muy muy top llegamos a su white paper oficial hay otro punto que me gustaría destacar el cual considero que realmente es muy muy importante se trata del crecimiento explosivo que ha tenido el juego en cuanto a jugadores activos aquí tenemos la gráfica y esto empezó en 2020 pero especialmente los últimos meses de 2021 ha sido cuando se ha visto estos picos tan explosivos y cómo podemos participar y llevarnos estos tokens pues es muy sencillo debemos ir a la opción del launchpad tenemos dos opciones estamos en la página principal de vainas aquí ya nos sale un banner que podríamos clicar y nos llevaría directamente o por otro lado podemos acceder directamente desde el menú superior en la parte izquierda y la pestaña del launchpad a continuación simplemente seleccionamos el proyecto me gustaría destacar que este es el número 60 el proceso lo hemos explicado ya varias veces realmente es muy sencillo lo vamos a explicar de forma breve básicamente tenemos cuatro periodos que debemos cumplir para poder llevarnos estos tokens por defecto la página viene en inglés así que la vamos a traducir para una mayor facilidad y en el periodo número uno es el periodo de cálculo de holding de bnb que tengamos en nuestras carteras y qué carteras son las válidas esto me lo han preguntado ya en varias ocasiones es una duda que tienen muchas personas en esta pestaña de reglas detalladas nos indica exactamente cuáles son las que sí son válidas nos dice que son la de cuenta spot cuenta margin cuenta de futuros fiat ahorros de vainas cuentas de la tarjeta también tenemos su cuenta cuenta del launchpad y bóveda bnb las que no están incluidas son la cuenta de stake de defy también tenemos la cuenta de stake bloqueada y la cuenta de liquid swap básicamente debemos tener bnb en cualquiera de las billeteras que acabamos de nombrar y durante el tiempo restante que queda para que empiece esta suscripción lo tenemos aquí siete días 12 horas y 48 minutos el propio vainas irá realizando capturas de nuestro balance y en función del promedio que tengamos de bnb durante todo este tiempo nos asignarán una cantidad que podremos comprar realmente no tiene ninguna dificultad simplemente debemos tener bnb en cualquiera de las billeteras que hemos nombrado y esperar a que transcurra este tiempo para que llegue el periodo número 2 de hecho si te fijas aquí nos dice que está calculando pero debería de aparecernos cuál es el promedio de bnb que tenemos en función de los días que han pasado esto no tardará mucho en actualizarse y podremos ver aquí reflejado cuál es de momento el promedio de bnb que nos están asignando en el periodo número 2 simplemente debemos estar atentos en mi caso hora española es a las 7 de la mañana el próximo día 20 de enero simplemente debemos estar atentos para suscribirnos es muy sencillo simplemente debemos darle a un botón y listo prácticamente no tiene ninguna dificultad todos modos en nuestro canal y grupo de telegram somos varios los de la comunidad de satoshi factory que normalmente participamos en casi todos los launchpad nos vamos ayudando a despejar cualquier duda siempre hay alguien que descubre alguna cosa que no sabíamos la comparte con nosotros y vamos aprendiendo todos juntos tienes el enlace abajo y serás bienvenido o bienvenida a continuación en el periodo número 3 es el periodo de cálculo esto empieza el día 20 también a las 10 de la mañana y dura una hora durante este tercer periodo básicamente el exchange binance está calculando cuál es la asignación de tokens que le va a dar a cada usuario en función de los bnb que ha tenido durante este tiempo por último tenemos la cuarta fase en la cual van a hacer la distribución de los tokens esto es a las 11 también del día 20 y generalmente aproximadamente dos horas después es cuando el token ya está en el mercado ya podemos venderlo o comprarlo y ya podemos empezar a operar con este token de todos modos si quieres más información tienes en la parte superior de la página del launchpad toda la información como por ejemplo el sitio web del juego también tienes el white paper las reglas detalladas informe de investigación del token loca preguntas frecuentes etcétera te animo a que indagues para que puedas profundizar más acerca de cualquier aspecto de este juego poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y mejorando este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto